Título Alquimia Quiero verte, revelarte que somos almas parejas, que la química y la brisa son sal y polos opuestos. Por eso no hay electrolisis que corte la alquimia de nuestra caverna. Somos sol y luna, tierra, mar y aire, recoveco de nácares, combustión inesorable, llama y simbiosis. Deja que el azul intenso nos llene de esencia y vida y cuando ya en ella danzamos al son de nuestra partidura Nuestras almas sean maná de luz Estuarios y meandros Como nuestros labios Riegan el eco de una brisa Riegan el eco de una brisa